La Baja de la Baja Ay, a ti será mejor, cara de travesti. No me olajes, lo maldito, si veo Chihuahua. Ya, ya, ya córtala y dame todas las monedas que te caes. Más respeto, yo soy tu profesora, aquí, chichi. No, aquí, chichi, chichi. Saltando con las monedas nomás. Ya, tú bonita, salgan acá, salgan. No, pues. Salí y me salí de casa. No, pues no voy a salir. Ah, ¿no voy a salir? No. Voy a agarrar a botar los chiles, ya salí. Y te pongo ahora chiles, ya tengo la construcción acá. Ah, te pongo, salva, fue él, a ver. Gracias. Ya, cabrón, venganza. No, pues no voy a salir. No, pues no voy a salir. No, pues no voy a salir. Que viene el amor. Qué amor es uno, tú me hagan más, que no me va, como que no me va, que no me va.